Nuevo día de competencia en Quiero Cantar y es momento de que recordemos un poco de lo que pasó este lunes sobre el escenario. Arrancamos con Christian Carrasco que nada más no ha logrado convencer al público ni a los jueces con su desempeño. Pues aunque es un tipo muy afinado, sus presentaciones han resultado algo aburridas. El que sorprendió con su presentación fue Agus Fernández, que sigue cantando horrible, pero al menos logró dar con el tempo adecuado en su presentación, logrando conseguir una buena crítica del jurado que lo considera un gusto culposo. Uno de los momentos más emotivos del programa fue cuando Lupita enamoró a todos con su actuación y dejó salir algunas lágrimas que dejaron ver su lado más sensible. Es momento de ver qué será lo que nos tienen preparados los participantes del martes en una nueva edición de Quiero Cantar. 11 con 3, bienvenidos a un día más de competencia en Quiero Cantar, segundo día de la tercera semana. Así es. Ayer no le fue nada bien a los conceptos que participaron, lo que puede darle cierta ventaja a los siete que cantan este día. Así es, mi querido Sergio. Recuerden que su voto es muy importante, así que entren desde ahora a la aplicación de TV Azteca en vivo para apoyar a su favorito. Y como siempre, vamos a dar la bienvenida a nuestros jueces, el señor Patricio Borghetti. Gracias. ¡Vamos! Que le pregunté que si cantaba igual que Lupita y me dijo que muy parecido. Muy bien. Maestro Jorge Romano. ¡Bravo! ¡Romano es humano! Romano es humano. Romano es humano, es su logo. Mi querido Horacio Villalobo, su lema, perdón. ¡Eh! Yo no soy humano, ¡eh! Y la gran, gran Rocío Banquero. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Buen día, buen día, buen marzo. Gracias a todos. Vamos a comenzar, porque el primero en presentarse será David Anguiano, quien a pesar de esforzarse, pues nos cuenta a mi lado que está muy molesto por las calificaciones de los jueces. Vamos a ver, pero no solo eso. También se le fue la yugular a Agustín. Pues no le parece que tengan las mismas calificaciones, pues él se siente superior en su nivel de voz. Veamos lo que pasó en el ensayo. Quiero cantar. Estoy inconforme. Creo que no es justo la calificación que recibí, porque no que sea yo el gran cantante, pero este show se llama Quiero cantar y aquí vinimos a cantar. Entonces, viendo las calificaciones que me dieron, comparada con otras participaciones que tuve, estuvieron bajísimas a mi consideración. Y mientras yo me quedo sin ti, como un huracán. Para mí fue un seis. Romano. Para mí es un cinco. Horacio. Para mí es un seis. Curvy. Cinco. Además, por ejemplo, las calificaciones que le dieron a Agustín, cuando a mi parecer, pues no es, su nivel no es tan alto. Y esto se llama Quiero cantar, no se llama Quiero hacer show, ni se llama Quiero ser guapo. Ya no me voy a exigir, ya no me voy a poner canciones que exijan nivel vocal. Entonces, voy a poner puras canciones flat, planas, para reventar mi voz y a ver si me dan buenas calificaciones, porque no se me parece nada justo. Sobre todo, comparada con lo de mis compañeros. Y si a mí me quieren calificar como profesional, de una vez les digo, yo no soy profesional. Yo no me dedico a cantar. Yo soy actor, conductor y hago ventas. Yo no soy cantante. Quiero cantar. Tú no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas más de lo que doy. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Si estaremos juntos. Si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti. Si serás para mí. Si lleguemos a amarnos o a arnos. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es igual que un libro. Cada página es un día vivido. No tratemos de correr. No tratemos de correr antes de estar. Esta noche estamos vivos. Solo este momento es realidad. No, no, no sé. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. ¿Quién va a estar aquí? Él es David Anguiano en este momento. Vente, David, conmigo. Recuerda nuestro hashtag cuando quiero cantar. Ahí está el código QR para que lo apoyen. No sabemos si le va a ir bien o le va a ir mal en las calificaciones. ¿Cómo te sentiste, David? ¿Lo diste todo? Lo di todo. Estoy feliz. Estoy satisfecho. Creo que a como ensayé, creo que me salió un poquito mejor. Estoy muy satisfecho. Estoy feliz. Ansioso y lo disfruté bastante. Yo creo que eso es lo más importante. Ahora, David, estabas tú diciendo justo en el video que les presentamos que no estabas de acuerdo con las calificaciones que te estaban dando, que incluso Agustín tenía las mismas calificaciones y no tiene tu voz. Claro. Mira, ahora sí que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Pero yo siento que la verdad le estoy echando todas las ganas. Estoy ensayando por fuera. Estoy pagando un coach adicional de mi bolsa porque quiero dar todo. Estoy muy entregado al proyecto. Le estoy echando todas las ganas. Y sí, no, no estaba muy conforme con las calificaciones que se me dieron. Pero bueno, yo quién soy para decir cuánto me pongo. Pero es que se vio también en las redes. La gente ha visto que tiene muy buenos comentarios de mí. Me ha puesto buenas calificaciones y aquí como que no les gusto mucho. ¿Qué será? ¿Qué crees que sea? Híjole, yo creo que la evolución, ¿no? A lo mejor sienten que no he evolucionado. Puede que sea por ese lado, pero vamos a ver ahorita. Tus ganas se notan. Vamos a ver cómo te va con nuestros críticos. Empiezo contigo, Horacio Villalobos. Bueno, pues mira, la respuesta de alguna manera la diste tú ahora, querido. ¿Qué sucede? En este reality muy bizarro llamado Quiero Cantar, nosotros vamos juzgando de acuerdo a el avance de cada uno de los participantes. Si llega alguien que no canta nada, como Lupita, y va avanzando un poquito, la ayudamos con una mejor calificación. En tu caso, te tengo una buena noticia. Llegaste cantando, eres un cantante que le falta tabla, le falta tabla. Pero, pues estamos juzgando con esa vara. No te podemos juzgar como a cualquier otro concursante que en su vida también tenemos a Adrián Cueca, que es profesional. Entonces, el asunto es que, pues mira, tú flojito y cooperando. Ya te calificaremos. Tú no te preocupes. Ay, no sé si le encantó eso. Creo que no le gustó lo que dije, o no le hubiera hecho nada. Te digo que nosotros deberíamos de quedarnos aquí a esa conversación y luego los ponemos a ellos. Maestra Rocío Banquez, él se sintió muy a gusto con su presentación. ¿Qué le pareció a usted? David, a mí me gustó. Creo que, pues no creo, cantaste muy bien. Abriste con una canción padrísima, una canción difícil. Todas las canciones tienen su grado de dificultad, eso es definitivo. Y, pues, aquí lo que yo creo que lo que te trató de decir, mi compañero que amo tanto, Horacio, fue que a nosotros nos basamos en la capacidad también vocal de cada uno de ustedes. A ti te exigimos más porque tienes la voz. Entonces, pues, a seguirle, seguirle. Y, pues, como siempre lo digo, la última palabra la tiene el público. Gracias, gracias. Gracias, maestra Banquez. Profesor Romano. Bueno, el trayecto del cantante, el moverse hacia un lado de luz siempre es bellísimo. Ese proceso es maravilloso. Me encantaría verlo durante Quiero Cantar porque has crecido mucho y me gustaría saber justamente por qué estados anímicos estás pasando. La verdad es que lo que acabas de hacer es maravilloso. Fue bellísimo ver el escenario encendido. Felicidades nuevamente a la producción. Felicidades a Manu Martínez, nuestro coreógrafo. A Ailet, a Britney, que la verdad y literalmente se están jugando la vida para embellecer eso. Y tú, tú estás haciéndole justicia. Este performance es lo mejor que has hecho. ¿Por qué? Porque sigues creciendo. Bien el micrófono, bien el timing, bien el tempo. Te falló un poco la afinación al principio y creo que es por, uno, los nervios y dos, por haber entrado frío. Te felicito, David. Vas creciendo. Vamos muy bien. Ándale, gracias, Jorge Romano. Oye, qué rico. Ve como una papacha al corazón. Te agradece, pero no te puedes quedar ahí todavía. Ya tienes que seguirle. Pato Borgetti. David, a mí también me gustó tu participación. Nada más detalles. Hubo ciertos detalles que se pueden mejorar. En el primer, yo no sé mañana. Te falló, o sea, no llegaste justo. Y es el primero, es el que tienes que cuidar más porque es el primero. Pero después ya llegaste y ya te acomodaste y dijiste, hey, tengo que empujar un poquito más porque si no se queda. Y en un momento de la canción, siento que te acordaste de que tenías que sonreír y proyectar un poco más. Porque venías demasiado concentrado y pensativo y dijiste, ah, esta es prendida y tengo que... Entra así desde el principio porque ahí cuando dijiste, ah, sí, bailo, sonrío, proyectas mucho más. Entonces, cuídalo de entrada y te va a ir mejor. Tienes razón en lo que dices. Entonces, el sistema de calificación es raro, es raro, pero confía porque tratamos de hacerlo mejor para que todos vayan creciendo. Eso, Patricio Borgetti. Confiaré, Pato Borgetti, gracias. Confía, no dejes tus clases. No lo dejes. Porque el público lo valora, eh. 10 para David, porfa, Carmen Mota, toda la gente que está escribiendo con nuestro hashtag, cuando quiero cantar. Vamos a ver cómo nos van las calificaciones. Ay, qué emoción. Horacio Villalobos. La calificación que te voy a dar es porque quiero escuchar a David, no a alguien cuya voz, aunque es una voz estudiada, puede ser un poco anodina. Entonces, como yo quiero escuchar a David, para motivarte te voy a poner un 6. Gracias, qué motivación, qué motivación. Maestra Vangel, 7. Pato Borgetti. 7. Cerramos con el profesor Romano. Yo te voy a poner un 4 más 2. ¡Ah! ¡Ay! Yo también me asusté, dije, si eso merece un 4, entonces no me feliciten. No, mejor, mejor, déjenlo. Oye, pues, bueno, ahí va, ahí voy avanzando, es un escaloncito, escaloncito por escaloncito y vamos para arriba poco a poco. Fue un gran día, David. Sí, fue un gran día, Laura. Síganlo haciéndolo de corazón. Así lo haré, gracias. Eso, con esa sonrisa y con su familia que siempre lo está apoyando. Un total de 26 puntos. ¿Quieren ayudar a David Anguiano? No, tienen que votar con nuestro, obviamente, nuestro código QR que aparece en pantalla. Sergio. Gracias, Laura, 11 con 14. Natalia Subtil ha sido de los conceptos más versátiles en la competencia y este día se puso un reto todavía más complicado. Un bolero, versión Cristina Aguilera. Veamos su ensayo. Nat, querida. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sentiste en tu última presentación? Bien, casi me caigo, pero bien. Cuidado cuando bajan escaleras, porque incluso en la bajada de la escalera lo sentiste, apoyaste mal y hubo una imprecisión ahí. Aplaudo el esfuerzo. Creo que hay campo de oportunidad. Te voy a dar en esta ocasión un cinco. No soy el juez para estar juzgando, pero quizás él, porque el juez no está comparando a nosotros, él nos está juzgando por la capacidad de cada uno. Tenemos una canción enfrente que, la verdad, es de las canciones más difíciles. Sí. El repertorio en español es un bolero que lo hizo famoso hace muchos años Luis Miguel y tenemos una versión que es increíble de Cristina Aguilera. ¿Cuándo no estás junto a mí? Sí. Por ahora no tengo a quién cantarla, pero puedo dedicar... Pero puedo dedicar a mis amigos, a mis compañeros de Quiero Cantar, a Agustín. Ay, es broma. No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay vida en que no estás junto a mí. No hay vida en que no estás junto a mí. No hay vida en que no estás junto a mí. Amado mío, Jesús. ¡Guau! ¡Natalia Sutil! ¡Sí, sí, sí! El público del foro grita que 10. La verdad es que pensamos que lo hizo muy bien, nos sorprendió incluso, la verdad. No es por pensar que no cantas, Natalia, pero creo que encontraste una buena canción. Sí, de hecho es una canción que me encanta desde chiquita. Soy fan de Cristina Aguilera, entonces me enteré de esta canción por ella, pero obviamente me puse a estudiar de todos los cantantes aquí en México y muy linda, la verdad. ¿Satisfecha con tu participación? Estoy feliz, estoy muy feliz, estoy bien. Pensé que me iba a dar un poquito más de miedo porque es una balada. Sé que es una canción muy importante en México y la estudié bien. Bueno, vamos a ver qué le pareció a la crítica. Iniciamos con Pato Borghetti. Natalia, qué sorpresa, la verdad. Qué arriesgada canción. Me da mucho gusto que lo hayas hecho. Te quedó muy bien. Gracias. Te acomodó este tipo de canciones, jugaste, hiciste unos firuletes. Ah, firuletes argentinos. Que son arriesgados y te salieron muy bien, muy bien. A veces, yo en general recomiendo no intentar más de lo que uno puede. A veces uno cree que puede hacer más cosas o los afroamericanos tienen una capacidad para hacer eso que el resto de los humanos no tenemos. Entonces, mejor no arriesgarse. Claro. Pero tú te arriesgaste y lo hiciste muy, muy bien. La verdad. Muy bien. Qué sorpresa. Grata sorpresa. Ay, qué lindo. Gracias. Te felicito. Muchas gracias. Escuchamos a Rocío Banquels. Me dejaste de verdad con la boca abierta. Cantas precioso. Tienes un tono de voz diferente. Eres tú completamente. Es una canción también muy arriesgada. Es un clásico maravilloso. Pero todo iba perfecto hasta el final. El final no supiste resolverlo. O la haces cortita para no arriesgarte. O la haces en tono abajo. O te subes la octava a hacer el final arriba. Fue una nota rara. Fue una nota. Pero, claro. Nunca resolvió. Nunca resolviste ese final. Y es lo que nos dejó ese... Venías perfecto y de repente... No, qué horror. Me faltó un cachito más de canción. Pero ahí me tuve que adaptar. Sí. Bueno, lo resolviste, pero sí no lo resolviste bonito. Entonces, echaste a perder todo lo que venías haciendo durante toda la canción. Pero te felicito. Cuida tus finales. Y, bueno, es de veras que qué gran sorpresa contigo. Muchas gracias. Horacio Villalobos. Querida Natalia, también. Bueno, amén de lo que han dicho mis compañeros. El tema del aire. Sigue trabajando eso del aire. Ya estoy corriendo en el parque. No, muy bien. No, pero además, evidentemente no es un asunto de... Tiene que ver, claro, con el ejercicio aeróbico. Pero también que en la canción tú marques, junto con tu maestro, donde puedes respirar y ya con eso la logras. Porque sí, todo iba precioso, pero al final, chas. Pero bueno. Perdón. No, no tiene nada que disculparte. La verdad es que es un evento que estés aquí. Gracias, Natalia. A ti, muchas gracias. Romano. Sí, pues la verdad, recuerdo, y lo voy a decir todo, todos mis comentarios son con todo el respeto del universo siempre. Y cuando te vi cantar aquí el año pasado, me acuerdo que viniste a cantar unos temas infantiles y cantaste con playback, en mi vida hubiera imaginado la capacidad tan grande vocal y artística que tienes. Muchas gracias. Porque aparte transmites y porque aparte tienes toda la madera y toda la calidad para poderlo hacer en vivo y a un nivel bastante alto. Entonces, te felicito, Natalia. Estoy viendo algo de ti que me agrada, que sea una sorpresa. Y esta es la gran sorpresa. Sí, creo que más bien el problema fue de dirección. Porque como cantantes necesitamos siempre a alguien que nos vaya guiando y nos diga qué está bien y qué está mal. Algo que estaba mal y que definitivamente es algo que se debe de mejorar es tu placement. Lo habíamos hablado, o sea, la colocación y cómo haces las vocales. Lo hablamos la vez pasada y lo que te da en la torre un poco en la afinación es lo mismo. Dijiste O y haces la O como así. Y nadie cuando habla hace la O así. Es una O que es hacia adelante. Las I también se te complicaron y estás extendiéndolas demasiado. Entonces, se tensa todo y entonces se desafina. Y de pronto también las figuras las sacabas como... Algo que te ayude a expresar. Y ese final, ese final se tuvo que haber hecho. Y te tuvieron que haber dicho, así no va, lo tenemos que hacer diferente. Y vamos a... Sí está cortada, pero eso se tenía que haber resuelto. Tú vienes a dar la cara y por lo tanto, no sé si fue tu error o de quién haya sido, pero sí te afectó algo que pudo haber sido maravilloso. Un gran momento era este. Muy bien, vamos a las calificaciones. ¿Quién es Pato Borghetti? Para mí fue un 7. Rocío. Por ese final, 7. Gracias. Horacio. 7. Romano. Para mí por esos errores iba más alto, pero te voy a dar un 6. Gracias. Bueno, ahí está. Pero en general creo que nos gustó. Sí, nos ven bien, ¿verdad? Y vamos a subir todavía más, mi querida Natalia. Únase a la conversión, hashtag. Cuando quiero cantar, ahí está el gráfico. 27 puntos en total, faltando la calificación del público. Ahí vamos. No le caen bien, porque al regresar se presenta Cristal Silva. Ha preparado un número simplemente espectacular. Regresamos juntos a Quiero Cantar. Vamos, mira, seguimos en esta segunda temporada de Quiero Cantar. ¡Wow! Natalia. Yo me voy a quedar con lo que dijo la maestra Vanquels, que se quedó con la boca abierta. ¡Wow! ¡Qué bonito, ¿verdad? Después, o sea, todo el fin de semana y los días estoy estudiando, intento dar mi mejor y cuando escucho estas palabritas como que te da más ganas de seguir mejorando. A ver, yo no sé si sabe, pero el público está viendo que hay una evolución entre los participantes de Quiero Cantar y vamos en las primeras semanas, así que felicidades también a otro que le fue muy bien. Híjole, sí, Roger, o sea, siento que me fue muy bien en los comentarios de los jueces las calificaciones como que ahí van, ahí van avanzando, pero eso es lo importante, seguir avanzando, no quedarnos en donde mismo, o no retroceder también. No, 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 y aparte dejen la vara muy en alto para los que siguen todavía, quédense con nosotros, estamos completamente en vivo, sigan opinando en redes sociales. Cuando Quiero Cantar, háganlo tendencia, estamos en vivo 11 de la mañana, 33 minutos. Nosotros seguimos con el escenario y voy con Laura. Adelante, Lau. Gracias, querido Roger. Nuestra Cris se ha visto insegura en el escenario y le confesó al profesor Manu que hubo algo que arruinó su número pasado, pero es una mujer fuerte, estamos muy orgullosos de ella y asegura que en esta presentación va a resurgir como el ave fénix, sobre todo porque la canción que va a dedicar a un familiar muy querido que ya no está entre nosotros, pero está en su corazón. Así le fue en su ensayo. Ya no sé, o sea, la gente podrá decir, es que no le está echando ganas, le echo todas las ganas del mundo, pero no traigo la mejor energía hoy. En el ensayo estaba bien, durante el día tuve cosas que me hicieron cosas personales, entonces ya la mejora se refleja. Por favor que nos devuelvan a la cristal de la temporada pasada porque no sé qué está pasando. Sí tienes que encontrar algo que a ti te está haciendo interpretar como estás interpretando. O sea, definitivamente tengo que empezar con un reto, sí, muy grande, que es una canción que quiero dedicarle a mi abuela, pero que creo yo va a ser mi salvación. Entrégale esta interpretación para que te acompañe, para que te sientas también bajo su cobijo. Qué belleza, qué belleza, qué belleza, qué belleza de momento también. Abuelita, la extraño demasiado, ¿sabe cuánto? Me encanta hacer esto, se lo dedico hasta el cielo, lo hago con todo el corazón, eso hasta el cielo. Quiero cantar. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás. Ahora, ¿dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún, diciembre ya llegó. No estás aquí, yo te esperaría hasta el fin. En cambio no, hoy no, hay tiempo de explicarte y preguntarte si te amé lo suficiente. Estoy aquí, quiero hablarte ahora, ahora. Porque se rompen en mis ojos las cosas importantes, esas palabras que nunca escucharás. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento. Hoy es tarde, hoy en cambio no. Querida Cris, ven conmigo por favor, sabemos lo que representaba esta canción para ti, sabemos lo importante que es esta canción en tu vida. Que era un desafío porque si veías esa foto de esa mujer guerrera que ha sido tu pilar, que estaba acompañada contigo en cada momento, te ibas a quebrar. Y el reto era eso, Cris, no quebrarte, no parar la canción por llorar. Y ella estoy segura que está tan orgullosa de ti, de ver a esa mujer convertida, esa niña que conoció y que ahora diste todo, querida amiga. No me hagas llorar a mí, por favor. Aquí está contigo, amiga. Si fuese cinco meses y no puedo con el dolor aún. Ay, abuelita, esta canción es dedicada para ti. No importa el resultado, lo hice con el corazón, lo hice para ella. O sea, ha sido mi primera persona que se va al cielo, que me duele tanto, que no encuentro el consuelo. Me duele el corazón, me duele mucho que no está. Pero sé que un día nos vamos a encontrar y los recuerdos quedan aquí hay en el corazón. Entonces lo hago por ella porque además a ella le encantaba verme en televisión. Y sé que está muy orgullosa de mí. Sé que ella está conmigo y estuvo conmigo durante toda esta presentación. Y sabíamos que estaban los nervios, que no sabías, que querías esa canción porque nacía de tu corazón. Amiga, yo sé que tú estabas en la Ciudad de México cuando todo pasó. Y no hay nada peor de no poder despedirte. Incluso es algo que me sigue doliendo porque yo no entiendo cómo va a ser ese momento que regrese ahora en Navidad, en diciembre a Tamaulipas, y no la vea, y que no esté ahí, y no escucharla. Me duele, pero es parte de la vida. Es algo que es un mensaje para toda la gente y hay que compartirlo. Hay que valorar a las personas que tenemos ahorita. Hay que abrazarlos, hay que besarlos, hay que decirles que los queremos. Porque la vida se va y las personas importantes solo están de paso. Entonces hay que amarlos. Querida Cris, ella veía todos los días, venga la alegría, para ver a su nieta ahí en la pantalla. Le cumpliste muchos sueños y el día de hoy le estás haciendo un regalo porque yo sé que ella está entre nosotros. Te quiero, amiga. Yo también te quiero a ti, amiga, y sabemos que lo hiciste de corazón. Y mis respetos para ti porque pudiste quebrarte en cualquier momento y lo diste todo. Vamos con las críticas. No sé si serían críticas. Qué dolor, qué duro para ustedes, críticos, porque esto viene del corazón de Cristal. Pato, te vi conmocionado. Es conmovedor, obviamente, cuando un amigo sufre, alguien que quieres también. Pero fíjate que increíble, Cris. Esa emoción nos regresó a la cristal de la temporada pasada. Ahorita dijiste, no me importa el resultado, no me importa. Y eso creo que hizo que realmente lo hicieras desde el corazón, desde adentro. Fue hermoso, hermoso lo que hiciste. Fue precioso. Además, cuando te ganó un poco el llanto durante la canción, que sabíamos, lo hablamos antes, que podía pasar. Hasta que no pude. Lo entiendo, pero aún así lo resolviste bien porque lo hiciste, hablaste, pero lo entregaste. Aunque te estabas quebrando, transmitiste tu emoción. Aunque no fue perfecto vocalmente, quizás, pero lo hablaste, lo dijiste, lo interpretaste. Y para mí fue hermoso. Te felicito, Cris. Gracias, gracias. Maestra Van Kels. Ay, Cris. Regresó la cristal que yo quería. Esa cristal que transmite. Esa mujer hermosa, bella, alta, cuerpazo, todo lo que tú tienes. Volvió esa cristal humana que eres y vocalmente empezaste la canción tan hermoso que yo no sabía la historia. La verdad fue, me sorprendió muchísimo. Pato ya más o menos sabía, yo no tenía ni idea. Y empezaste a interpretar de una manera tan especial y tan bello que no necesitas la gran voz y se vale desentonar tantito, desafinarte tantito, interpretar. No necesitas la gran voz para transmitir y poder interpretar y es lo que hiciste hoy. Te felicito por la gran guerrera que eres, por haber sacado la canción con esos... Híjole, ¿ya saben qué? Tan antes. Huevo se dice. No, bueno, yo no... Ovarios, ovarios. Ovarios. Ovarios, muchos ovarios. Clara, Clara. Muchos ovarios que mostró la gran mujer y el gran ser humano que eres. Te lo agradezco por este momento que nos haces. Gracias, gracias, maestra, te quiero. Horacio. Ay, Cristal. Te quiero mucho. Yo te quiero más. Mucho, 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 gracias. Te quiero. Y hay una cosa, podemos tener bloqueos a veces, nos pasa a todos, bloqueos artísticos por problemas, etcétera. Pero yo nada más quiero decirte que te quiero mucho. Te adoro, te adoro. Profesor Romano. Yo me siento muy contento de ser parte de este proyecto y creo que el día de hoy no nada más despertaste tú, sino despertó Quiero Cantar porque esa es la esencia del programa. Poder cambiar a la gente y recuerdo perfectamente cuando hablamos hace unas tres, cuatro semanas que me habías dicho que Quiero Cantar había cambiado tu vida. Y creo que la sigue cambiando. La idea es ver a una persona, como dicen en inglés, on the edge, al filo, al filo y ver a alguien que está a punto de quebrarse y saber que no se va a caer es lo que hace emocionante el ver a un cantante. Lo que acabas de hacer no es perfecto vocalmente, pero estuvo on the edge y nos pusiste la piel chinita y nos contaste una historia apoyada de todo esto tan bello que era el encuadre de ver a tu abuela atrás, de ver a la luna. Fue un gran momento televisivo, fue un gran momento personal, te admiro, te quiero, te respeto y he aprendido mucho gracias a este proyecto también de ti. Te deseo lo mejor y me encantaría verte a la final siempre y cuando sigas creciendo. Gracias maestro, gracias. Algo importante, yo le pedí a mi abuela solamente una cosa, que me despertara. Como ella está desperta ahí en el cielo, le decía, por favor, ayúdame abuelita que a partir de este momento regrese, regrese la cristal que le encanta esto. Y la verdad es que sí, me agarré de eso, prometo hacerlo mucho mejor a partir de ahora. Te vi la última vez frustrada, porque estaba cristal frustrada, porque decía, lo traigo. A mí sí me gusta diferenciador. Y el día de hoy, bien dicen que nuestros seres humanos, digo, nuestras personas que se nos adelantan se transforman. Y en esta ocasión se transformó y salió por tu voz. Vamos a las calificaciones, Pato, ¿quieres decir algo? No, solamente una disculpa, porque veníamos muy exigentes y yo a esto no le puedo poner menos que 10. Un 10. Gracias, Pato. Bien, yo también, gracias. Bien, Patricio Borghetti. Maestra Banquels. Es que aquí la gente, algunas personas se preguntarán por qué, pero no saben lo que fue este momento en este pequeño foro, pequeño gran foro. Porque se hizo pequeño, porque todos nuestros corazones se unieron a una gran interpretación. Vocalmente hubo fallas, lo sabemos, pero fue una gran interpretación. Y por esa gran interpretación y porque ya sacaste lo que veníamos diciendo, te traes algo ahí muy fuerte, sácalo. Y hoy lo sacaste y nos lo compartiste y te lo agradezco. Gracias. 10. Gracias. Horacio Villalobos. Fíjate, hay una cosa. Decía un gran artista Ian Foster que el arte era un asunto de conexión. Nadie en esta temporada de Quiero Cantar nos ha hecho llorar, nos ha conmovido y nos ha llenado el alma como tú. Tienes 10. Gracias. Cerramos con usted, maestro Romano. Para ti y para Quiero Cantar es un 8. Gracias. Muy bien, amiga. Gracias, abuelita. La amo. Acércate a esa pantalla porque yo sé que quisieras abrazarla en este momento. Amiga, no te despediste, pero ¿qué le dirías? Que lo hizo bien hasta el final, que realmente su familia está unida por ella. Y así vamos a seguir honrando su nombre y haciendo todo esto con amor. Te amo, abuelita, te amo hasta el cielo porque sé que ahí estás. Te amo. Señora, y nosotros estamos muy orgullosas de esa cristal. Esto no va a parar aquí, ¿eh? Ya sé. Ya destápate y disfruta lo que tú, tú lo gozas. Así va a ser, así va a ser, amén. Son 38 puntos para cristal. No se muevan, no se muevan. Esto es Quiero Cantar. Somos seres humanos. Gozando, sufriendo, dándolo todo. Gracias por este gran número, amiga. En unos instantes, Sandra Montoya estará con nosotros. Cantará uno de los temas más difíciles que se ha interpretado en esta competencia. Regresamos. Esto es Quiero Cantar. Bien, fue un gran momento. Emotivo lo de Cristal Silva. Nos encantó a todos. Sin embargo, la siguiente participante es Sandra Montoya. Está lista para presentar un tema de Marisela, pero miren, me lo acaba de decir, tal cual así. Esto va dedicado al amor de su vida. Aquí el ensayo. Quiero cantar. Querida Sandri. Feliz maestro, feliz. Eso. Feliz con toda su enseñanza. Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Lo que quería hacer al final, no sé qué querías hacer, pero no salió como tenía que salir. Vamos a repasar esta canción, que es una rolota de Marisela y es No Puedo Olvidar. Yo ahorita que empecé el programa venía con una problemática triple. Me detectaron cáncer de mamá y fue horrible tener que ir a ver a mi padre y no decirle la verdad, que yo estaba pasando por algo parecido. Ahorita ya dieron de alta a mi papá. Yo le doy muchas gracias a Dios. Ya me entregaron mi dióxia y ya dice el doctor que no tengo nada que preocuparme momentáneamente. Me van a estar dando seguimiento. Estoy aquí y espero estar por muchos años más porque tengo mucho por hacer todavía. Quiero cantar Quiero cantar Fui muy mala Al alejarlo de mí Su mirada Extrañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo Por qué todo lo perdí Y así no puedo olvidarlo, no Cuánto lo quiero Sufro y me muero Por verlo una vez más Y es que no puedo olvidarlo, no Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Ella es Sandra Montoya Dejando todo en el escenario de Quiero Cantar Una gran interpretación, también salida desde el corazón Vamos a ver cómo va con la crítica ¿Usted qué opina? Ya sabe que tienen que votar mientras está el número musical Y también opinar con el hasha cuando quiero cantar Únanse a la conversión Te recibimos aquí, querida Sandra ¿Cómo estás? Bien, movida, movida Conmovida también Sí, muy conmovida por mi compañerita anterior Y la verdad es que no quería ni escuchar la entrevista Porque sí, han sido meses difíciles Como lo vieron en la entrevista Pero muy agradecida con Dios Porque mi papá ya me lo dieron de alta Y espero que libre esta Y mi biopsia salió bien Entonces creo que ya la vamos a librar Así va a ser, así va a ser, querida Sandra Y agradecemos que con todo el profesionalismo Y también con los problemas que de pronto cargamos todos Estés aquí dando la cara y haciéndolo muy bien Claro, es algo que me encanta Es algo que le doy gracias a Dios Que me den la oportunidad Y le pido a Dios que hasta el último día de mi vida Me permita estar en un escenario Actuando, cantando y tocando mi violín Que es lo que me gusta hacer Seguramente será así Vamos con la crítica Iniciamos con Patricio Borghetti Sandra, que buenas noticias la verdad La que nos das Nos alegra mucho porque nos encanta tenerte aquí Nos encanta tenerte aquí Tú que eres una estrella realmente Es una profesional Y todos los números que nos has presentado Han sido muy dignos Y te tocó un momento difícil para ir Porque veníamos también de muchas emociones aquí Y tú nos sigues Nos están vapuleando aquí Pero qué padre que a través de la música Podamos sentir y conectarnos con los artistas Yo te felicito porque A pesar de que es una canción Quizás muy tranquila No tan demandante para ti Que tú creo que puedes buscar algo más desafiante Quizás Estuvo muy bien Muchas gracias Horacio Bellalobos Mira Sandra También parecería que este día Es el día que las concursantes Porque han sido mujeres Han conectado con esta emoción Que es lo que tiene uno que sentir como espectador Cuando ve a un artista haciendo algo en un escenario Entonces Pues Sandra Bien Lo lograste muy bien Gracias Vamos muy bien con la crítica Estaba muy nerviosa Se me juntó todo lo de Cristal Con lo de mi papá y lo mío Y la verdad sí estaba Como que se me revolvió todo Pues pero aquí estoy Vamos a escuchar ahora a Rocío Banquets Sandra sí te tocó un momento Muy difícil Porque veníamos de algo muy fuerte Y aunado sumando lo que tú traes con tu señor padre Que gracias a Dios va mejor Y que esperemos que salga adelante con bien Y vocalmente pues sí tuviste tus tropiecillos Pero nada importante Hay que corregirlos de todas maneras Gracias Y sí la canción fue Ay todavía nos bajó más Pero lo sacaste muy bien Pues eres una profesional Lo sabemos Gracias Y me encanta haberte conocido Me encanta poder compartir contigo Porque qué gran ser humano Y qué gran mujer eres De verdad te lo digo Muchas gracias maestra Gracias a ti Jorge Román Sandra Felicidades Desde que te paraste aquí por la primera vez Has dado muestra De una gran calidez Calidad humana Y sobre todo De una entrega absoluta Por el escenario Y un gran respeto A todo lo que te rodea Dentro de este proyecto Te felicito Y me permito dar una crítica constructiva Respecto al Veo en quiero cantar una oportunidad De todos Todos tener un crecimiento Te veo obviamente Muy hecha y muy firme Dentro del escenario Pero me gustaría ver De qué manera podemos apoyarte a ti A que sigas expandiendo esas fronteras Que seguramente nunca se acabarán Porque todos seguimos en crecimiento Entonces me gustaría ver Quizá un tipo de repertorio diferente Poner un reto loco Como por ejemplo Amor ordinario De Ana Paola Que también es una Que es una balada Y ver a ti Cómo afrontas Ese reto Y qué cosas dentro de tu vida También te pueden mover No sé si me explico Y no con eso Salir de la zona de confort A mí no me gusta usar esa palabra Porque confort es algo Que también es bueno De alguna manera Es simplemente Ver cómo ese reto Queda dentro de tu vida Sería muy interesante verlo Y amor ordinario De Ana Paola Podría ser una buena acción Gracias maestro Sí de hecho Por ahí me estaban haciendo Algunos comentarios De hecho La brasileña creo Pido una disculpa Porque creo que hasta se molestó Porque dije que iba a venir en calzones Yo no quise ofenderla Para nada Yo vine aquí A concursar A conocer gente linda Como la que estoy conociendo Con todos ustedes Y pues yo creo que Lo más importante Es dedicarte al profesionalismo Yo tengo una formación musical Y pues ante eso Es que quiero luchar Yo vengo aquí A dar todo Y sí es cierto Que todos empezamos Un concurso Y todos empezamos Un Bueno sí A competir Con la finalidad De ganar Pero ya estamos ganando Todos por el hecho De estar aquí Así que yo le ofrezco Una disculpa Y realmente Pues lo mío Es prepararme Para el momento Que me pare ahí Y más nada Muy bien Vamos a la calificación Horacio Villalobos Para mí es un 8 Gracias maestro Rocío Banquels 8 Jorge Romano Yo voy a poner Escuché un par de desafinaciones Voy a poner un 6 Gracias maestro Pato Borgetti 8 Muy bien Muy bien Ahí está Aquí dice No imagino a Sandra Cantando una de Ana Paola Yo tampoco Lo puede ser sino otra Hay estilos Y texturas José Jesús Super presentación Santa Montoya Bien interpretada Siga adelante Sandra felicidades Haza cuando quiero cantar Así que felicidades Mi querida Sandra Te abrazo Con todo el corazón Gracias a todos De verdad Gracias Qué hermosa mañana Estamos viviendo Vamos con uno De los conceptos Más polémicos Arriesgados Y extravagantes De quiero cantar Estoy segura Que no nos va a hacer llorar Pero si nos sacará Una carcajada Una sonrisa Buen humor Mariano Sandoval Está listo Para interpretar Un tema clásico De rock Pero ¿Logrará sorprendernos? Estoy segura Que sí Así les jueguen En el ensayo Quiero cantar No sobrevivimos ¿Cómo te sentiste En tu ocasión anterior? Wow ¿Sabes qué? La verdad es que La pasé bomba Lo disfruté muchísimo Se te nota Se te nota De Lele Pons Y Guayna Guayna o Guayna ¿Lo dije bien o no? Sí, sí, sí Por supuesto Se, se, se te nota Que quieres de mi boya Cuidao que si te toca No va a querer parar Esta canción Está dedicada a Andrea Que es la cabeza Que se encarga De toda la organización De Quiero Cantar En la prisión Justo cuando me prendo Justo cuando me empiezo A quitar la ropa Me dice No, ponte la papi Yo, ay, hijo Todo el mundo En la prisión Abajo Ok, voy a acercar A la cámara Para que vean Las notas que tomamos ¿Les parece? Mi Manu Es que Las notas Que van hacia abajo Que son graves Las tachamos Y las notas Que van hacia arriba Que son agudas Les ponemos rayitas Negritas Y subrayado Todo lo que sea necesario Para darme cuenta Que tengo que Apretar El sicilisco ¿Ok? Quiero cantar Se lo buscaba Se lo buscaba Fue culpa suya Y de otro no De haber estado En mis zapatos Hubieras hecho Igual que yo Un día Una fiesta Aquí en la prisión La orquesta De los pesos Comenzó a tocar Tocaron rock and roll Y todo se animó Y un cuate Se paró Y empezó A cantar El rock Todo el mundo A bailar Todo el mundo En la prisión Corrieron a bailar El rock El rock En la cárcel Va a comenzar El rock Todo el mundo A bailar Todo el mundo En la prisión Corrieron a bailar El rock Un amargado No quiso bailar Se fue al rincón Y se puso a llorar Llegó el carcelero Y le dijo así El rock De la cárcel Es para gozar El rock Todo el mundo A bailar Todo el mundo En la prisión Corrieron a bailar El rock 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 Es Mariano Sandoval El único El inigualable Mariano Sandoval Festejando Capio Está emocionado Está feliz Después de haber visto Este número De su mejor amigo Su alma gemela Mariano Muy bien ¿Cómo estás? Bien contento Contento Oye tú siempre Bien contento Oye tú siempre Con todo tu séquito De bailarines Que siempre están contigo Ensayando Muchísimas felicidades Eres un gran profesional En esta ocasión David Areizaga Que es el director De musical artística Quería presentar Su propia versión Del baile del rock Queríamos despegarnos Del cliché De justo Dar vueltas Bailando rock Y lo intentó hacer Más como un musical Ojalá Ojalá por todo el esfuerzo Que la Chavia Sí lo haya disfrutado Lo disfrutamos mucho Mariano ¿Qué te emocionó más? Lo que acabas de presentar O ver al Capi Apoyándote Lo alcancé a ver Te digo algo Hay veces que Se siente que el foro Se prende Y eso es bien bonito Porque Te renueva el respiro Hay momentos En que ya sientes Que ya no puedes cantar Pero cuando sientes Esa vibra Sale el aire Del estómago Entonces Estoy muy emocionado A mí me gustó Vamos a escuchar A nuestro jurado Pato Borgetti Para empezar Que falta de sensibilidad Chef Que veníamos súper emocionados Aquí Y nos saca De nuestra emoción Con un rock Pero ya hablando En serio Usted es un fenómeno Chef Es un fenómeno La verdad A mí me encantó Ha crecido muchísimo No se desafina El concepto Siempre pone una introducción No cayó en el cliché De la cárcel Y la ropa blanca Con las franjas negras Trae a su elenco Porque ya es una compañía Lo que usted trae Espectacular La verdad Mi respeto Chef Otra vez No lo vamos a ver El viernes Si sigue así Qué lástima Qué bonito amigo ¿Te acuerdas La temporada pasada? Sí, ya sé Ya sé Estoy súper Tengo toda la luz Y el brillo De esta chavita Tan talentosa Y que además Sabes que la pasamos bien La pasas muy bien Y nosotros también Profesor Romano Tienes luz Y todo el brillo Se te nota Se te nota Querido Mariano Felicidades Sabes que me da mucho gusto Poder sembrar semillas Y ver que donde se siembran Se riegan Lo que enseñaste La técnica Del énfasis En los acentos Es algo que hicimos El año pasado Y me da mucho gusto Que lo sigas tomando Y que algo Que se sembró Te siga formando Me da muchísimo gusto Hablando de acentuaciones Noté dos acentuaciones mal En el 47 Y quizó Estaban mal acentuadas Es igual un tema De dirección Que se pudo haber corregido Pero estoy muy contento De ver como Estás creciendo amigo Maestra Vanquels Gracias Gracias Romano Mil gracias Maestra Vanquels Me encanta La verdad El inicio Hasta Hasta el inicio Es lo nuestro La comedia musical Y luego Viene la sorpresa De este rock Maravilloso Si has avanzado Chef Te felicito Pero con el corazón Porque has avanzado Vocalmente Muy bien Se sigue viendo Que estás Sobre y sobre Para presentarnos Un gran show Y bueno Felicito A todos Tu compañía Estos grandes bailarines Que nos hacen El favor de darnos Y enriquecer Todo esto Felicidades Eso El inicio El inicio Tuvo una Una dedicatoria especial A ustedes Que les gusta mucho El teatro musical Tenemos hombres Y mujeres muy talentosos Dentro de musical artística Y queremos ahora Que las mujeres Tuvieran ese Inicio espectacular Y se logró Se logró Arriba las mujeres Horacio Villalobos Muy buena idea El hacer un Match up Con la entrada Del Cell Block Tango De Chicago Y después Combinarlo Con esta canción De Elvis Presley Ojo Bien tú Mariano Nada más Hay que pedirle A los chicos Y a las chicas De musical artística Que se van a hacer Fossy Porque lo que hicieron Fossy Que lo hagan correctamente Porque por momentos Estaba Fossy Luego se perdía Y luego regresaba Hablo porque Se van a dedicar A la comedia musical Y la comedia musical Es archirecontra Ultrademandante Entonces Si hubieran tenido Un pelín más de tiempo Para ensayar Quizás hubiera salido Mucho mejor Toda esa coreografía De Bob Fossy Que quisieron hacer aquí Muchas gracias Gracias Horacio Bueno pues Es el experto De los musicales Así es Vamos a las calificaciones Pato Para mí es un 8 Profesor Romano Para mí es un 4 más 3 Otra vez Es un 7 Maestra Banquels 8 Horacio Villalobos 7 Que espectacular Ahí están las calificaciones Mariano te lo mereces Te lo mereces Le echas muchísimas ganas Y el apoyo está evidente Y a través de los mensajes Al volver se presenta La gran revelación De Quiero Cantar Gabo Cuevas Quien está decidido A mostrar una nueva faceta Para sorprender A todo el mundo No le cambien Volvemos aquí a Quiero Cantar Somos Tendencia Nacional Con el hashtag Cuando Quiero Cantar Gracias a todos Por sus mensajes Por el apoyo Ha sido un día Espectacular Karime 10 10 Todos dando calificaciones Y Adrián Cuec Que justo Acaba de cumplir años Ha demostrado tener Una gran voz Pero logrará interpretar Al príncipe de la canción Suerte amigo Veamos su ensayo Es que tú dices Que no nos lo tomemos personal Sí Sentí que querías desacreditarme La vez pasada Duro y duro y duro Eres insignificante Para mí Y para muchas personas Me parece perfecto Y te deseo Lo mejor Significante De verdad Y lo digo de corazón Yo tenía toda la intención De escuchar y callar Pero de pronto De pronto es complicado Es complicado Cuando es evidente Que alguien está haciendo Personal algo Creo que el exponerse Y el dar ese tipo De evidencias Lo único que hace Es demostrarle Que lo que menos le importa Es su público Y la gente que lo apoye Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, yo con ese No me meto, eh No, hombre, no Se los juro Con toda mi alma No estoy peleando Ninguna postura Simplemente estoy defendiendo Mi ideología Y mi mentalidad Y mi forma De respetar a los demás Es haciéndome Respetar a mi mujer No se trata De aguantar vara No es una situación De bueno Ahora no importa Lo que me diga Me voy a quedar callado No Yo creo que Desde el amor Y desde la paz Y desde el respeto Trataré de ser Más prudente Quiero cantar Y a lo pasado Pasador No me interesa Si antes sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Tengo en la vida Por quien vivir Tengo en la vida Por quien vivir Te olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Vivo enamorado Qué feliz estoy Ya todo el pasado Ya quedó olvidado Y ya le dije Ya le dije Adiós Es Adrián Fue Donde está su apoyo A nuestro querido Adrián Que aparte cumplió años Y que lo felicitamos Espero que una buena calificación Ay casi te resbaló Una buena calificación Será tu regalo ¿Cómo te sentiste? Bien Contento Contento Liberado Liberado Feliz Siendo yo Entendiéndole más Entendiéndole Siendo yo Siendo tú Eso es lo más importante Ahora sí Villalobos Escuchamos la crítica Adrián No fue mi hit Escuchar esta canción En banda No sé por qué ¿Qué tienes contra el regional? No tengo nada en contra El regional mexicano El asunto es que no creo Que todas las canciones Puedan ser interpretadas En ese ritmo Nada más Entonces Y luego además Por momentos Había unas inflexiones vocales Que me recordaban Al maestro José José Yo sé que es difícil Quitarlo de esta canción Porque es su éxito Pero Este No, no A mí en ese aspecto Evidentemente eres un cantante Solvente Pero no fue mi hit Profesor Romano Yo me siento Muy contento De estar Nuevamente Perdóname que te interrumpa No, no, no Todo lo contrario A lo que se podría pensar Solo quiero Me habían dicho Muchas veces ¿Por qué? ¿Por qué dejar un mensaje En redes sociales? ¿Por qué hacer BTR? ¿Por qué no decírselo de frente? Y hoy de frente Señor Se lo digo Con toda la humildad Con todo el amor Que siempre me he manejado Le pido una disculpa Si en algún momento Se salió de mi control Cualquier cosa Que yo hubiera dicho Cualquiera De los actos Que hubieran sido Desde mi postura Créame Hoy lo subsano Con amor Y le pido una disculpa Muchas gracias Igualmente Hicimos una interacción A través de nuestros Instagrams Arroba Jorge Romano Te di mi réplica De eso Los BTRs que sacaron Estaban ya fuera De contexto Y mi crítica Dentro de esto Es que no estoy de acuerdo Con lo de Horacio Yo creo que el regional mexicano Está tomando mucha fuerza Y canciones como estas Se escuchan muy bien Dentro del género La diferencia es Cómo se cantan Tiene que haber un fraseo Que acompañe El tipo El tipo de música Y pues bueno Tenemos el tiempo encima Y se me acabó mi crítica Te mando un abrazo Y vamos a seguir creciendo Maestra Banquels Adrián sí me gustó Mucho Evidentemente Eres un cantante Nada más Un consejo Yo lo hubiera bajado Medio tono Porque tus agudos Se te empezó a cerrar La garganta Te costaron trabajo Entonces Cuando 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 estás a punto De tronarte tus cuerdas Mejor Bájala Luce igual Y estás Descansada Tu cuerda está descansada Entonces sí Ten mucho cuidado En esos agudos Cuando no los llegues No los forces Porque sí te puedes lastimar Gracias Pato Borgeti Yo también difiero con Horacio A mí me encantó esta versión Es lo tuyo Adrián te veo Cantándola en el auditorio Un show así Que es tu zona Que es lo que te gusta hacer a ti Y lo disfruté muchísimo Si es cierto Lo que dijo la maestra También que había partes Donde se oía un poco rasposa La voz Pero es parte Estoy un poco lastimado Exacto Como cansado Pero Aún así La sostuviste La nota estaba bien Y Adelante amigo Adelante Vamos bien Eso Pato Calificaciones Horacio Siete Rocío Vangels Ocho Maestro Romano Para mí es un seis Pato Borgeti Ocho Ocho Y el apoyo del público Que están ahí contigo Con el hashtag Cuando quiero cantar Ni se muevan Hay muchísimo más Recuerden Adrián Cueves Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vamos a ver Qué calificación tienes 29 puntos 29 puntos Al regresar Gabo arremete Contra Mariano Dice que él Solo hace circo Ahí Gabo Cuevas Ya regresamos 12 con 43 Gabo Cuevas Mire Aunque nuestro Gabo Ha intentado mantenerse Al margen de la polémica Esta vez Al menos En el material Que vamos a ver Se fue contra Mariano Sandoval Ya que piensa Que no canta Bueno Muchos pensamos lo mismo Pero Gabo dice Que no canta Y que solo hace circo Aquí su ensayo Quiero cantar Y mañana Te fue muy bien Maravilloso Para mí es un 10 Kit de sacar y sonríe Muy bien El primer 10 Tenemos una canción Completamente diferente Me encanta Sí porque ya Pura balada Ya quiero hacer cosas locas Laura no está Laura se fue Lo que más nos conviene Es irnos al puente Que es lo más bonito Laura Unas horas jugaría quererte Pero cuando vuelva a amanecer A mí me invitaron Un programa que se llama Quiero cantar No quiero hacer el circo Pareciera que a los jueces No a todos Pero sí a muchos de ellos Les gusta más el circo Que la voz Yo por supuesto Me siento superior vocalmente Que Mariano Canta muy mal Entonces de repente Sí es frustrante Cuando tú ves y dices Bro En serio Él tuvo 30 Yo 20 y tanto Y no es que me compare Pero pues al final Sí soy como de Observar Nos hubieran dicho Chavos ¿Saben qué? Canten Traigan una guacamaya Traigan un molcajete Traigan una silla Y les vamos a poner ocho Sí me gustaría Que se enfocaran más los jueces En el talento Y no en el circo Porque circo Uy Hay mucho afuera Quiero cantar Laura no está Laura se fue Laura se escapa De mi vida Y tú que si estás Preguntas por qué La amo a pesar De las heridas Lo copo todo Su recuerdo No consigo olvidar El peso de su cuerpo Y si te como a besos Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me vaso Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Puede ser Difícil para ti Pero no puedo olvidarla Creo que es lógico Por más que yo intente Escaparme Ella está Si me rueda Si me ruedan tu cuerpo Sabrán Que solo Laura Suena De mi amor No encontraré Este abrazo El sabor De los besos Que Laura Me robó Me robó Él es Gabo Cuevas Miren El performance Estuvo ahí Medio raro Pero yo ¿Quién soy yo Para decir algo? ¿Verdad mi Horacio? Exactamente No pues puedes opinar Como cualquier persona Vota por la aplicación Bueno Ya en cualquier momento Vamos a opinar Tenemos que hacer Una breve pausa Al regresar Conoceremos las calificaciones De Gabo Y no solamente eso Hablaremos de la polémica Declaración Contra Mariano Sandoval Que ya está aquí Y está enojado Regresamos En menos de dos minutos A Quiero Cantar 12 con 49 Versiciosa Mi querido Gabo Cuevas ¿Cómo te sentiste Gabo? Muy relajado Muy tranquilo De todas mis participaciones La más relajada Pues el look No se ve muy relajado Papá Yo hasta cuando entraste Dije ¿Tú de qué vienes? Pues se supone Que estoy loco Hoy viene loquito Bueno Antes de ir a la crítica Tú Dijiste Que Mariano Sandoval No canta Que tú cantas mejor que él Y que él hace puro circo ¿Lo sostienes? Sí Dije eso En base a que El jurado le ha dado Más calificaciones Y más puntos A él Por el espectáculo Que trae Por la performance Que hace Por los plásticos Que se cuelga Y los Que a lo mejor Se esfuerzan más vocalmente Les dan menos calificaciones Creo que yo pensé En voz alta Y no No quiero Decir Que todos piensan Pero si el camerino Fuera un confesionario Creo que se escucharían Versiones bastante similares De compañeros Que están frustrados Por la misma situación Muy bien Pues aquí tenemos Mi querida Laura A Mariano Sandoval Mariano Caray Mi Gabo Es que Importante señalar Que el concurso Se llama Quiero Cantar Es decir Todos venimos aquí Con la intención De hacer lo mejor posible Así es que Tal vez Habría que pedirle Al productor A Dio Lluveres Que le cambie El título al concurso Porque él Decidió que fuera Un concurso De principiantes Así es que Creo que ese argumento De parte tuya No tiene solidez Debido a que es la naturaleza Yo soy principiante Mariano Es mi segunda clase Que tomo de canto Nunca he cantado Ahora tengo otra cosa Mariano ¿Qué opinas De que te copió El look de Van Diro? No, no, no ¿Qué parece? ¿Qué dice chavos? ¿Creen que Gabo me copió? Sí Caray Pues es que Mira Gabo Dicen por ahí Que los niños Los borrachos Y el foro No miente Entonces Por ahí Sería importante Buscar un camino Auténtico En el que encuentres Ese personaje Que buscas Me llama la atención También mi querido Gabo Que Laura no está Encontremos un manicomio Siendo que tu línea Es muy conservadora Seguramente Va en una línea Propia de una escuela De música No entendí El manicomio Siguiendo esa línea Que a ti no te gusta El circo A ti te gusta más Como la ópera Me imagino Es que te quise hacer Un homenaje Mariano Esa es la realidad De hecho Se lo platiqué En algún momento Al BTR Que yo este Este número Yo quería hacer circo Como lo que tú haces Y que te sale bastante bien O sea Pero no entiendo Entonces ahora Estoy más confundido Porque lo criticas Pero tú lo haces Pero a ver si así Logro cambiar El chip de los De los números De los profesores O sea es como Yo voy a ser Mariano Sanoval A ver si me califica mejor Exacto Dije voy a hacer La estrategia Mariano A ver A ver si sumo o no Pero bueno La realidad es que me divertí Y es lo importante Mira yo únicamente Mi estimado Gabo Te puedo decir Que sigas siendo tú Porque Mariano Sanoval Solo hay uno Y Gabo también Solo hay uno Muy bien Ahí esta polémica Que seguramente Ya regresé Se irá dando de qué hablar Vamos a la crítica Esta sí con fundamentos Ahora sube ya los Querido Gabo Este evidentemente Te hemos dicho Desde el principio De este reality Que cantas Esta canción Que interpretó E hizo muy famosa Neck Es famosa Por ese agudo Al que llegaba Neck Que aquí No estuvo Tuvo ciertas Imperfecciones A mí la puesta En escena De que el hombre De quedado enloquecido Porque el hombre Ya no está No creas que me gustó Mucho Pero evidentemente Tienes una ventaja Sobre tus compañeros Que naciste con el don Ahí está Muchas gracias Rocío Banquels Definitivamente Gabo cantas No hay duda de eso Si tuviste Imperfecciones Si tuviste desafinadas No fue así La canción Como diríamos Que te quedaba Como anillo al dedo Pero bueno Nos diste Un performance Correcto No entendí bien Hasta que me explicó Que por qué Enloqueciste Porque no estaba Laura Pero bueno Tenemos a Laura Allí Te la presento Si quieres Aquí está Laura sí está Laura sí llegó Aquí está Aquí está Ahí está Laura Ahí está Laura Relax Pero bueno Cuida tu afinación Cuida tu aire Y vamos caminando Gracias maestra Karim me dice Exacto Chef María No solo hay uno Uy Gabo también Eso lo hay uno A ver vamos a ver Si de pronto sale uno En favor de Gabo Pero mientras tanto Jorge Román Un abrazo Para Mar Rendón Y para Andrés Chano Porque justo Esta es la canción Que tomaron Para nuestra Ex académica Una de las ganadoras De la academia Que tomaron como sencillo Para la academia Y creo que Horacio La verdad es que Ese agudo Como tal El agudo No es lo que hace A la canción En lo más mínimo Yo nunca dije Que hizo la canción Dije que era parte De la canción Sí pero Podría uno cantarla O no cantarla No pongas palabras En mi boca Bocú Lo que Lo que faltó Es afinación Ahí mi querido Gabo Lo de la colocación Aún no se soluciona Y no veo avance En esta semana Más que Al Gabo Que conocen Por los pleitos Y demás Y lo que sí veo Es que aquí Nadie entendió a Laura Laura decía Copeo Porque lo copeo Lo copeo Con una copa Estaba brindando Este Estaba brindando No O era copio Laura Era Lo copio Me tiró a ti Me tiró a mí Se amigó con Adrián Y ahora te tira a ti Muy bien profesor Está bien Gracias por estar aquí La última semana de usted Bueno si salgo Ya saben por quién fue Productor contra productora Se van a matar Bueno Eh bandi rock Me encantó A mí sí No 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 es bandi rock Bandi rock No no es bandi rock Es Gabo No es bandi rock Qué falta de respeto Patricio Yo no te faltaba el respeto No es bandi rock No 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 Me llamo Gabriel Mucho gusto Gabriel Le dicen Gabo Gabo Fíjate que A pesar del homenaje a Mariano A mí sí me gustó Me parece que te queda cómoda Ese tipo de canciones Lo hiciste bien Te sale natural Hubo algunas imprecisiones Pero dentro de lo que hemos visto este día Me parece que fuiste de los mejores Gracias Patricio Muy bien Dicen que Gabo canta muy bien Y que Mara es puro show Ahí está dividida la opinión Pero vamos a la calificación Me parece Horacio Villalobos Para mí Gabo Es un 7 Rocío Banquets 7 Romano Para mí es un 5 Gabo Pato 7 Ahí están las calificaciones ¿Tú cómo sentiste el número? Pues yo me divertí La verdad es que Tengo que confesarles Que no tomé hoy la clase de canto No tuve tiempo Y aparte estoy malo de la garganta Bajamos un tono Pero pues me dije Que salga como tenga que salir Y salió Ahí está Salieron 26 puntos Vámonos de qué lado Gabo Porque vamos a ver Las calificaciones finales Aquí sigo discutiendo Con el profesor Romano Por haber tenido mal oído Dije copio No copeo Copeo Es de copeo Copio Imito Ah verdad profesor Romano Gracias Porque me voy a defender Y defiendo a mis amiguis también Adrián Jue Hagamos el club de fat Estás viendo que estoy saliendo Y ya me quieres meter otra vez Profesor Romano y yo Nos queremos mucho A ver Vamos a las calificaciones En este momento Copio o copeo Copio bien Vamos a las canciones Que van a interpretar El próximo jueves Listos para trabajar en ellas Cristal Silva Ay me encanta La Boda del Huitlacoche De Cari León El chef Mariano Sandoval Como un lobo Miguel Bosé Adrián Cue Un millón de primaveras De Vicente Fernández Natalia Sutil Él me mintió Ana y Puente Ay muy bien Gabo Cuevas TBC de Ragazzi David Anguiano Cantará Dime Ven de Motel Y Sandra Montoya Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer De The New York Band Ay no Nos espera The New York Band Ahora De La Boda del Huitlacoche A The New York Band Vamos a tener variedad Definitivamente Vamos a ver Cómo les fueron las calificaciones Compañeros Para que se den una idea Ahí está Cómo los calificó el jurado A David Anguiano Le dieron 26 Natalia 27 En total Cristal Siva logró Una calificación perfecta 38 puntos Ah no Le faltó el de Romano Bueno 38 puntos Sandra Llegó a 30 Faltando la calificación Del público Al maestro Al chef Mariano Maestro Mariano Sandoval Mariano Sandoval En serio Al chef Mariano 30 puntos No es por amarrar navajas Pero Mariano tuvo 30 Y Gabo tuvo 26 Pero Adrián 29 Entonces todo puede pasar Todo puede pasar Ahora veremos La calificación Que les dio el público Así es Si tienen la gráfica La leemos juntos Por favor David Anguiano logrando un 9 Tiene 35 Natalia Sutil 8 Llegó a 35 También Cristal El público te adora Con un 9 47 Sandra 8 Llegaste a 38 Aquí es polémico Porque el público Le dio 9 Al chef Mariano Y a Gabo Cuevas También A los dos nos quieren Mariano logrando 39 Y Gabo Cuevas 35 Y finalmente Adrián Cue Logró un 7 Del público Llegó a 36 puntos Esto no sería posible Si nuestro Gran, gran jurado A quien agradezco Que esté con nosotros El showman Ay Horacio Villalobos Espectacular La maestra Rocío Vangel Eso es el señor También Mi paso Y el profesor Jorge Romano Mañana nos vemos Obviamente aquí Porque el otro grupo Tendrá que presentarse Con sus canciones Mira Yo de pronto Estoy defendiendo a Mariano Pero volteen Tómenlo Y entonces Como no Yo no fui Como no Darle la razón A Gabo Cuevas Si le gusta el circo Así es Que habrá mañana Que polémica tenemos Quienes van a cantar Quien se va a presentar Aquí No se lo pueden perder Bueno Quédense conventaneando Mañana los vemos Aquí en este gran escenario De Quiero cantar Hasta mañana Bye-bye